qué onda raza aquí su compa el pegazo el día de ahora les voy a mostrar un celular que por cierto no está patrocinado este vídeo por samsung patrocinen por favor no se crean pero si quieren sí bueno les voy a enseñar este celular nuevo que acabó de salir más o menos como una semana se llama el samsung galaxy s 21 ultra vamos a hacer el unboxing y a ver cómo está la calidad de la cámara dicen que muy chingona acompáñenme espero que les guste este vídeo por si van a comprar ese celular chequen este vídeo denle like dejen su comentario y suscríbanse bueno vamos a comenzar aquí tenemos la caja del samsung galaxy pelote bueno vamos a comenzar aquí tenemos la famosísima caja del samsung galaxy s 21 1 así es como viene la cajita tiene su marca ahí samsung samsung s 21 ahora sí ahora sí vamos a la hora de la verdad samsung galaxy s 21 este celular acabó de salir más o menos como hace una semana y apenas estamos haciendo este vídeo porque apenas nos pagaron apenas salió el dinero para comprar este teléfonazo vamos a desaparlo pues 3 2 1 ahí vamos cheque nomás la primera vista del famosísimo samsung galaxy s 20 s 21 perdón la primera vista al samsung galaxy s 21 la razón por la que se ve algo así pues ya lo habíamos sacado de la caja para verlo y para poder activar lo a nuestra compañía cheque nomás samsung este celular cuenta con cuatro cámaras 1 2 3 4 el flash y este bien es en un sensor vamos a acercar las cámaras un poquito más y esta cámara de aquí la frontal 1 2 3 4 5 cámaras en total esta cámara de aquí es de 40 megapíxeles imagínense 40 megapíxeles es esta cámara frontal la cámara de las selfies como le dice mucha gente cámara de 10 megapíxeles cámara de selfies 40 megapíxeles wow cuenta con dos cámaras de 10 megapíxeles una cámara de 108 megapíxeles así es escucharon bien 108 megapíxeles yo pienso que es el primer celular que han hecho con los más megapíxeles en una cámara yo pienso que es una cámara con teléfono y si imagínense 108 megapíxeles este ya le pusimos el vidrio protector costó 50 dólares este celular tiene un costo total desbloqueado de 1200 dólares saquen la cuenta en pesos 1200 dólares que son 24 mil pesos más o menos alrededor este es el precio en eeuu pero si tú lo quieres comprar en méxico este celular te lo dejan caer en 32 mil pesos que es un chingo de dinero mejor comprense un carro con esa feria dos cámaras de 10 megapíxeles una cámara de 108 megapíxeles otra cámara de 40 megapíxeles y también cuenta con una cámara de 12 megapíxeles está muy bonito el celular la neta vamos a ver ok aquí ya como pueden ver tiene la foto de la muchachona y el muchachón vamos a deslizar el dedo para abrir ahí está vamos a buscar la cámara están entrando los mensajes del sancho ok aquí tenemos la cámara ahorita vamos a checar la calidad de imagen selfie ok ahí podemos ver más o menos cómo se ve un chingón la neta sale muy buena la imagen ahí tenemos una lámpara en la parte de arriba es por eso que no se ve muy bien como me veo como me veo yo jajajajaja pues ahí podemos ver muy bien elija un tono de color para sus selfies tiene muchas funciones vamos a ver la cámara de enfrente le sumen al gordo a ver gordo, gordúbelo, gordo oh no, que está pasando aquí es que señores y señoras tenemos este plástico de aquí todavía por eso se ve así de feo vamos a removerlo para poder ver la imagen bien ok, en estos momentos vamos a remover el plástico ahí podemos ver las cámaras que tiene y también podemos ver la cara del gordo que está algo perdido allá atrás no sabe lo que está pasando ahí tenemos a nuestro modelo que va a estar modelando para todos nosotros ahí quédate queremos ver la imagen de este celular luce muy bien con muy buena calidad otra función que tiene este celular ahorita mismo se las voy a enseñar cheque nomás como le voy a hacer y va a tomar una selfie ok ahí va otra vez ahí está tiene esa función capta movimiento y toma una foto chequen otra vez ok, muy rápido ahí va ahí está la imagen de video muy alta definición la verdad recomendable hace un tremendo zoom in y la verdad la calidad es muy alta se lo recomiendo para toda esa gente que tiene pensado comprar un celular o empezar a hacer vlogs yo la verdad les recomiendo este celular tiene muy buena calidad es un buen celular y en un precio se puede decir accesible porque hay otros celulares que si salen y salen mucho más caros y no tienen tantas funciones como el Samsung Galaxy S21 tiene una función de noche también que puedes hacer que se vea como que si es en el día y la verdad las fotos las toma bien parece como que si es madrugada como que si la noche se vuelve en día recomendable la neta Samsung Galaxy S21 otra función que tiene este celular Samsung Galaxy S21 la cámara frontal te graba con la resolución de 4K este la mejor calidad que yo pienso que ninguna cámara había grabado 4K con la cámara frontal ningún celular perdón y también por las cámaras de aquí la de 108 megapíxeles te da la oportunidad de poder grabar a 8K que es de lo más nuevo 8K imagínense es de la mejor calidad que hay hasta ahorita otra función que tiene este celular si tienes otro celular Samsung Galaxy o Samsung por medio de un programa que tiene celular agarras cualquier otro celular Samsung lo pones de esta manera y empieza a cargarse este celular no más lo pones así ahí si quieren buscar eso más a fondo métanse en YouTube y chequen esos videos para ver cómo es cómo se hace eso para poder cargar su celular usando otro celular básicamente le estás quitando la pila en carga lenta pero si se carga para finalizar el video para toda la gente que se pregunta oyes por qué no compraste un iPhone honestamente no me gusta para nada el iPhone a mí en mi opinión el iPhone es pura marca lo que te venden honestamente Android Samsung ha sacado los mejores celulares en mi opinión y este celular hasta ahorita se chinga a todos los celulares nuevos que han salido recomendado como les digo no me está pagando Samsung no estoy patrocinado algún día tal vez quien sabe por el momento yo tuve que comprar este celular Samsung Galaxy S21 espero que les haya gustado este video aquí su compa el Pegaso suscríbanse dejen su comentario y déjenme saber qué es lo que les gusta más el Samsung o el iPhone honestamente en mi opinión Android de lo mejor aquí su compa el Pegaso nos vemos en el próximo video hello